Adicional, recordarles que tenemos más capacitaciones los miércoles, dos veces al mes. La próxima será el 26 de julio y ya les vamos a compartir por el chat la línea donde se pueden registrar. Cualquier inquietud que tengan la pueden también escribir y al final las vamos resolviendo. Le doy la bienvenida, Robert. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Bienvenido. Realmente les agradezco la presencia. Darnos este espacio que realmente es muy importante. Es muy importante por el tema de que es para optimizar justamente algo de que estamos nosotros ya obteniendo. Entonces, realmente les agradezco este espacio que vamos a obtener y veamos y saquemos el provecho lo máximo que podamos. En este momento voy a compartir mi pantalla. Y vamos a ver justamente el tema que nos toca hoy. Les recuerdo que en nuestra página de CarSing al Día, ustedes pueden ver todas las próximas capacitaciones que vamos a tener, como también las capacitaciones anteriores. Aquí están todos los videos registrados y obviamente podemos revisarlos constantemente. El día de hoy, como dice nuestra planificación, justamente es sobre el control de mantenimiento de flores. ¿Ok? Entonces, voy a pasar a la plataforma. Voy a empezar a guardar. Ya está grabando, gracias. Voy a pasar a la plataforma para poder indicar justamente sobre este tema. Antes tal vez de empezar con la plataforma, primero veamos por qué es tan importante, tan importante hacer un tema de mantenimiento, y en este caso obviamente hablamos de un mantenimiento preventivo, o sea, hacer un control de mantenimiento para que, obviamente, poderle sacar provecho a esto. ¿Por qué es importante? Primero que evitamos el tema de hacer un mantenimiento correctivo. O sea, si hacemos preventivo, obviamente, no vamos a tener el caso de que el carro se nos queda, el vehículo se nos queda en algún momento parado, ¿ya? Y obviamente no vamos a poder hacer un despacho, por ejemplo, o un trabajo que teníamos planificado. O de repente el mantenimiento correctivo va a ser mucho más costoso que un preventivo. Entonces, ¿qué significa con esto? Que también vamos a disminuir dichos costos, ya, haciendo un mantenimiento preventivo. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, vamos a mejorar la vida útil de los equipos, vamos a aumentar también las seguridades, o sea, las seguridades, por ejemplo, o sea, vamos a estar más tranquilos que si vamos de viaje a algún sitio, sabemos que el vehículo está en óptimas condiciones. Vamos a reducir también esperas o reparaciones, de repente si nosotros tenemos el carro, se nos dañó porque no le hicimos un mantenimiento preventivo, sino que lo estamos corrigiendo, de repente vamos a tener el carro una semana, cinco días detenido, cuando de repente en un mantenimiento preventivo lo hubiésemos hecho tal vez, no sé, tal vez tres horas, dos horas de parado para hacerle un mantenimiento. Realmente tenemos que ver todas esas partecitas donde se interviene mucho el tema de costos, el tema de beneficios para nosotros como dueños de vehículos, ya, y el tema obviamente también para las compañías para las cuales trabajamos. Entonces, es muy importante, muy importante el tema de una buena planificación para hacer un mantenimiento preventivo. Quería dar esa introducción primero para poder entrar ya en la plataforma y obviamente, ahora sí, con esto que les estoy diciendo, que ya estamos hablando de tema de costos, de tema de cómo alargar la vida útil del vehículo, ya, cómo utilizamos nuestra herramienta para que nos ayude justamente con esto. Voy a entrar directamente al plano de la plataforma CarSync, obviamente, bueno, ustedes tendrán su fuero y contraseña a cada cliente, y dentro de la plataforma, tenemos, recuerden que tenemos la opción de configuraciones. En la opción de configuraciones, vamos a poder ver la configuración de cada dispositivo. Recordemos que cada dispositivo es un mundo distinto, o sea, un carro adulto blanco que tengo aquí no va a ser igual a un gran mitad rojo que tengo acá. Todos van a ser diferentes mantenimientos porque, obviamente, el tipo de vehículo es distinto. De repente, el combustible también es distinto. Entonces, vamos a necesitar diferentes parámetros por cada uno. Por eso, justo se hace, en este caso, una planificación de mantenimiento por dispositivo. Entonces, nos vamos a configuración, nos vamos a la parte de dispositivos, y en cada dispositivo vamos a encontrar, obviamente, la línea sombreada, donde podemos colocar, en este caso, o en este caso, ingresar. Perdón, este usuario no tiene permiso, un ratito, ¿sí? Un momento. Vamos a compartir nuevamente. Ahí estamos nuevamente. Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger, en este caso, el vehículo, el vehículo que tenga en cuestión. En este caso, tengo uno aquí de ejemplo, donde puedo colocar, obviamente, el alias, que eso ya lo hemos visto en algún tema de configuración. Hemos visto que aquí se personaliza el dispositivo, tanto con color, con algún ícono, como también la información del vehículo, que no es menos importante que el resto. Pero nos vamos a enfocar exactamente en esta parte que está aquí, que justamente es poder hacer las notificaciones para los mantenimientos preventivos que queremos realizar. Ahora, no solamente el tema de mantenimientos. En esta parte también tenemos el tema, por ejemplo, de documentos. A mí se me ocurren, por ejemplo, el vencimiento de una matrícula, una próxima revisión, ya sea de algo fijo, el seguro, la póliza. Realmente podemos tener algunas cosas que ya estén aquí mapeadas para directamente, simplemente escoger la fecha y darle un clic aquí. Pero, pero, en esta misma parte, tenemos un botoncito que dice agregar notificación. En esta parte de agregar notificación, yo puedo crear diferentes notificaciones, ya sea por tiempo, quiere decir que en una fecha específica, ya sea por distancia, después de que recorra ciertos kilómetros, o ya sea por horas, depende aquí el tema de cuánto tiempo ha permanecido encendido el vehículo. En este caso, por tiempo, por ejemplo, como decíamos, puede ser un tema de la póliza. No es cada cierto kilómetro, sino cada año, por ejemplo. O en este caso, por distancia, aquí podemos, vamos a realizar los ejemplos aquí. O en el caso por horas, por ejemplo, las maquinarias. Las maquinarias, recordemos, que no pasan recorriendo, sino que solamente se ve el tema de encendido, donde, por ejemplo, una red o excavadora está simplemente en el mismo sitio, pero está encendido el trabajador. En este caso, vamos a ver, para nuestro ejemplo, vamos a ver por distancia, qué es lo más común, qué es lo más común que nosotros tenemos. Por ejemplo, cambio de aceite. Este es un ejemplo típico de que nosotros hacemos el cambio de aceite cada ciertos kilómetros. Entonces, aquí me está diciendo que el vehículo tiene 20.165.61 kilómetros. Recordemos que este odómetro, o este kilometraje, cuando nuestro técnico va e instala el dispositivo, coloca en ese momento el kilometraje que encuentra en el vehículo. ¿Ok? Y ese kilometraje se va alimentando en el dispositivo, dependiendo del movimiento que tenga el vehículo, pero mediante el GPS. ¿A qué me refiero? Y quiero que quede muy claro. En este caso, no nos estamos conectando de repente a una computadora del carro. No. Estamos directamente haciéndolo con el GPS. Ya vamos a ver más adelante un tema de una conexión con la computadora del carro. En este caso, entonces, yo tengo aquí el odómetro, que se puede decir que es el odómetro calculado. Entonces, me dice que el odómetro calculado de este carro tiene 20.165 kilómetros. Ok. A mí se me ocurre que yo recién a los 20.000 kilómetros, yo ya le hice un cambio de aceite. Y le voy a decir que a los 25.000 kilómetros me toca la próxima notificación. Ok. Pero aquí viene algo importante. Normalmente, cuando hacemos un cambio de aceite, decimos que es cada 5.000 kilómetros, cada 7.000 kilómetros, dependiendo del tipo de aceite que se le coloque. Normalmente es cada 5.000 kilómetros. Entonces, le puse a los 25.000. Y acá yo le voy a indicar, ¿sabes qué? Después que llega a 25.000, quiero que se vuelva recurrente. Y quiero hacerlo ahora, después de 25.000, que cada 5.000 kilómetros me avise. Y obviamente lo activo. Entonces, voy a poner ok. ¿Y qué me va a decir aquí? Mira, tienes un cambio de aceite a los 25.000 kilómetros, y luego de que tú llegas a los 25.000 kilómetros, cada 5.000 kilómetros te va a generar una alerta a los 30.000, a los 35.000, de que tienes que cambiar el aceite. ¿Estamos claros hasta ahí? No sé si me hago entender en esa parte, por favor. ¿Me confirma? Para saber que no estoy solo, por favor. Es claro, Robert. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, aquí yo puedo poner diferentes tipos de notificaciones, ¿no? De repente el cambio de aceite, de repente, no sé, se me ocurre el cambio del filtro del aire, el cambio del filtro de aceite, de repente un mantenimiento de la batería, porque normalmente ese tipo de mantenimientos son cada cierta distancia, cada cierto kilometraje. Ahora, recordemos que yo indiqué de que el odómetro se va actualizando conforme va recorriendo el vehículo, pero en base al sistema GPS. Por ende, va a haber un pequeño margen de error. El margen de error de nuestro dispositivo no es mucho, porque nuestro dispositivo, al reportar minuto a minuto, y detectar esos giros pronunciados, va calculando todo lo que va recorriendo. Pero de repente, si en algún momento ustedes dicen, no, mira, mi carro no tiene 20.165, sino que tiene 25.170, se me ocurre. Ustedes aquí pueden ajustar el odómetro y decir, ¿sabes qué? Ah, sí, efectivamente mi carro tiene 20.170, y yo podría aquí guardar y obviamente ya actualizar el odómetro, tanto que se refleje en la plataforma lo que ya tiene también el vehículo. Normalmente yo aconsejo cuando doy una capacitación que si van a utilizar mucho el tema de mantenimiento, de repente cada mes, cada mes y medio, verifiquen el odómetro y lo cambien al valor real, porque de repente para que sea un poco más fijo, porque si no, siempre van a tener un margen de error que poco a poco va subiendo. ¿Sí? Entonces, ese es un tema muy importante que también pueden colocar aquí, así también como las horas, en el caso de las maquinarias como indiqué, pueden también aquí ajustar los horómetros que se le llaman. Entonces, eso en base a estas notificaciones. Ahora, estas notificaciones que se están ejecutando van a llegar obviamente al correo de la persona que obviamente ingresó, como también las notificaciones que están aquí arriba en la parte del dashboard que tienen activo. Van a poder ver aquí si tienen algún mantenimiento cercano, como dice aquí, en este mes, aparecerán los de este mes. Si tienen, ah, no, ¿sabes qué? En el siguiente mes, los que aparecerán en el siguiente mes. Depende de lo que hayan registrado. Entonces, aquí ya va a aparecer los mantenimientos que ustedes designen en base a lo que se ha indicado. ¿No? Esto es muy importante y cosa que aquí ustedes tienen un tablerito, ah, mira, el vehículo de aquí le va a tocar en tal fecha. Pero siempre y cuando tengan parametrizado y obviamente esté dentro de estos parámetros. Si de repente tienen el siguiente mantenimiento en diciembre, aquí no les va a aparecer. Porque solamente va a aparecer hasta este mes y el mes siguiente. ¿Ok? Entonces, es muy importante que ustedes verifiquen aquello y obviamente, repito, ¿no? En este caso irían a la parte de configuraciones, escogerían el dispositivo y obviamente ingresarían o harían el proceso para el tema de las notificaciones. Recordemos nuevamente, pongo el tema de que los mantenimientos preventivos son muy importantes. Nos va a ahorrar muchos, muchos costos, tanto operativo también para el vehículo. No nos va a hacer perder dinero si el carro se daña. Imagínense que el carro se pare tanto tiempo. Realmente el mantenimiento preventivo es muy bueno y por eso justamente la herramienta les da justamente estos accesos para que ustedes puedan hacerlo, ¿no? No sé si hasta ahí justamente estamos con esta parte de la configuración, ¿ya? Porque vamos a pasar también a un tema también de analítica que es muy importante y casi va de la mano. ¿Sí? No sé si hasta ahí vamos bien. Sí, todo muy bien. Muchas gracias. Ok. Ahora, dentro de la plataforma, y aquí sí voy a... Bueno, antes de irme a la plataforma quiero que también vean algo porque nos va a servir más adelante. En la parte de información del vehículo, por si acaso, aquí está la placa, aquí está todo lo que ustedes pueden colocar del mismo, ¿no? Y aquí algo importante, está la marca y modelo del vehículo. Vamos a ver más adelante unos reportes analíticos que esto nos va a servir en caso de que queramos hacer una analítica más avanzada que ya les voy a explicar. Un reporte analítico avanzado también van a poderlo ver tanto por marca y modelo según nuestras investigaciones como pueden hacer el tema de mantenimiento. En este caso voy nuevamente a irme al otro usuario, pero no quiero que otra vez les quite la visión. Y me voy para la parte de acá. Voy a compartir nuevamente. Y listo, aquí estamos. Entonces, en la parte de la plataforma también tenemos una parte que se llama Analytics. Recordemos que la Analytics viene ya por default, digamos que la parte de sistema le decimos quemado, le decimos quemado dos reportes analíticos. Vamos a verlos. Que normalmente son, en este caso, lo que es la seguridad vial y uso de la flota. Pero, tenemos nosotros otros reportes analíticos de módulo avanzado que estos sí tendrán que hablar con su ejecutivo de cuenta una vez que yo les explique. Si los necesitan, pueden hablar con su ejecutivo comercial porque sí tiene un valor extra en este caso porque obviamente es una analítica muy avanzada que les va a ayudar muchísimo. En este caso, justo tenemos un tablero llamado control de mantenimientos. Vamos a darle clic. Y vamos a ver lo siguiente. En este caso, el usuario con el que estoy ingresando tiene muchos vehículos, pero lo importante es lo siguiente. Este justamente es una analítica para el control de mantenimientos preventivos. O sea, yo aquí voy a poder ver cuántos vehículos tengo, cuántos vehículos me faltan menos de 60 días para hacerlo un mantenimiento. O sea, ya me dan una gráfica. De repente, si es por kilometraje, cuántos ya me faltan menos de 100 kilómetros ya para hacer el mantenimiento y cuántos con más de 2.000 kilómetros para hacer el mantenimiento. O sea, toda esta parte yo ya la tengo con un gráfico donde yo podría ver cada uno cuando le toca. Tanto en gráfico como si yo bajo un poco más. Tengo una matriz de todos mis vehículos y en este caso justamente tengo la placa, tengo el grupo. Vamos a bajar un poquito más para que vean. Tengo el grupo y como les indicaba, en esta parte yo voy a ver, por ejemplo, cuánto es el promedio diario que me está recorriendo. En base a esto, justamente es lo que sale acá que te faltan menos de 60 días porque nuestra analítica lo que hace es observar el comportamiento del dispositivo y en base a eso dice, ah, ya, mira, este carro recorre más o menos 20 kilómetros diarios, significa que en tal fecha le va a tocar hacer el mantenimiento. Eso es lo que justamente quiere decir con esta analítica. Te va a presentar el odómetro actual del dispositivo, recordemos el GPS del dispositivo, ya vamos aquí, ya nos vamos al otro. El próximo mantenimiento que en este caso normalmente lo hacemos cada 5.000 kilómetros, por eso vamos a ver de cada 5.000 el próximo mantenimiento. ¿Cuánto le va a faltar? Ah, mira, si es a los 5.000 kilómetros y recién tienes 13, te van a faltar, te faltan 4.987. En este caso para el mantenimiento de aceite, por ejemplo, si es para las llantas, lo tenemos seteado a cada 50.000 kilómetros. Si es para la rotación de las llantas, cada 20.000 kilómetros y te va diciendo entonces en base a esto, según los kilómetros actuales que tienes, cuánto te falta. Lo mismo, por ejemplo, para los frenos, es cada 10.000 kilómetros. Esta parte la tenemos seteado, la tenemos con la analítica avanzada porque nuestro dispositivo y nuestra parte operativa de nuestro sistema, sabemos que el sistema es netamente nuestro, nosotros internamente hacemos este análisis para que el cliente ya no tenga que hacerlo. Simplemente vea con cada vehículo y diga, ah, mira, sabes que me va a faltar tanto y tú ya tienes una matriz controlada de cuándo te va a tocar hacer todo esto. Simplemente con ver esta analítica avanzada. ¿Le ahorramos al cliente el tiempo de que tenga que bajar Excel, que ponerle una fila, que ponerle una columna, que a los tantos kilómetros le toca? No, ya se lo damos nosotros resuelto el problema. Por eso que justamente esta analítica avanzada, en caso de que lo necesiten, muy bueno, los recomiendo, hablen con su ejecutivo comercial para que pueda indicarle sobre estos temas. En este caso, obviamente, todos los reportes analíticos tienen filtros, de repente quieres saber por una placa específica, buscas una placa específica, o de repente es por algún grupo. ¿Qué significa algún grupo? Dentro de la plataforma, déjenme mostrarles la parte de acá, nosotros aquí tenemos grupos. Ah, mira, los grupos de livianos quito, los grupos de camionetas, los grupos de cambus, esos son los grupos que aparecerían acá. De repente ustedes tienen un grupo camiones, un grupo vehículos livianos, o de repente el grupo de vehículos gerenciales, entonces ustedes podrían filtrar y solamente ver ese grupo de vehículos que a ustedes les interesa, saber cuándo les toca hacer el mantenimiento. De repente aquí está la placa, pero también puede ser por alias, recordemos que podemos ponerle al carro GTK, no sé, 8521, y de repente en el alias le dijiste el carro negro o el carro alfa 5, entonces también puedo filtrarlo yo por el alias que les hayan colocado. Aquí le han colocado las mismas placas, bueno, por acá no, en Chattateli, entonces le han colocado otros nombres. Tengo otros tipos de filtros, por ejemplo, lo que les indicaba hace rato, si ustedes colocan la marca y modelo del vehículo, ustedes aquí también podrían ver, sabes que, ah, no, solamente quiero ver los vehículos Chevrolet en modelo AVEO, cuando les toca el mantenimiento, porque de repente esos vehículos van a una concesionaria o van a un mecánico diferente, a un centro de mantenimiento diferente, entonces, por eso la parte que justamente les indicaba de que en la parte de configuración del dispositivo podrían también colocar la marca y modelo que les va a ayudar ¿para qué? Para la parte de analítica avanzada. No sé si hasta ahí me queda claro esta analítica que es muy buena, muy sencilla también, porque realmente es muy fácil de verla, como les digo, nosotros lo que tratamos de hacer como empresa no somos la empresa tradicional que mostramos dónde está un vehículo y qué hizo, no, vamos un poco más allá y transformamos estos datos en información válida para el cliente para la toma de decisiones. No sé si les queda claro este panel, por favor. Sí, Robert, clarísimo. Muchísimas gracias, Fabio. Asimismo, también tenemos uno interesante que es justamente el control de telemetría CANBUS, por eso les dije hace rato que quería también mostrarles otra cosa. Recordemos que el dispositivo, como les dije al principio, cuando se instala el técnico captura el odómetro, lo pone en nuestra plataforma y va calculando poco a poco. En el tema en cambio del CANBUS, nosotros tenemos un accesorio, ya un accesorio el cual se puede conectar a la computadora del vehículo mediante iDATA, ya, entonces nosotros lo que hacemos es capturar la información que está del vehículo y ponerla y ponerla en la plataforma. Pero si cabe recalcar algo, nuestro dispositivo CANBUS puede leer, si mal no me equivoco, son 53 parámetros, pero depende mucho del tipo, marca, modelo del vehículo, que ese vehículo arroje la información y lo permita leer mediante nuestro CANBUS. Hay muchos vehículos que como son ensamblados aquí en Sudamérica, tal vez no le ven esa parte y no hacen que se configura o que alguien pueda poder leer esa información. Nuestro CANBUS lo lee, pero depende mucho de que el vehículo nos permita leer. Es muy importante aclarar eso. Si en algún momento ustedes van a adquirir el CANBUS, que es muy bueno también, si hablen con su ejecutivo para que haya una previa inspección que un supervisor nuestro vaya y diga, ¿sabes qué? Sí, efectivamente a este carro sí se le conecta el CANBUS y me va a leer estos parámetros. ¿Qué parámetros me va a leer? En este caso los parámetros que normalmente lee el CANBUS que son los más importantes que siempre decimos es por ejemplo la temperatura del motor, los RPM, las revoluciones por minuto, como es el tema también de combustible. Insisto, depende mucho lo que es el vehículo que arroje esa información. Y así también el kilometraje en los 2 metros real del vehículo. Entonces, ¿por qué justamente muestro este tablero? Porque aquí ustedes también podrían darse una información de cómo es el análisis en su información y más que todo quiero ir a la parte de ralentín o en la parte de revoluciones por minuto, consumo de combustible. Porque para un correcto mantenimiento también hay que analizar cómo se está comportando mi vehículo. ¿Qué pasa con mi vehículo? ¿Cómo puedo hacer que mi vehículo mejore? ¿Ya? Entonces, este tema le va a dar un dato más real de cómo el vehículo se está comportando. Y obviamente aquí les va a dar, por ejemplo, cómo está el torque, obviamente, qué tiempo tiene sobre revolución. Entonces, y esta parte usted dice, ah, no, a ver, el chofer me está sobre revolucionando el vehículo. al haber sobre revolución va a haber un mayor consumo de combustible. Todo eso también afecta en el mantenimiento del vehículo. Porque obviamente al hacer más revolución desgasto más el motor. Y en esta parte, aparte de este tablero que tenemos de analítica, va agarrado de la mano, voy a ponerme un ratito en la parte de acá, con un reporte que tenemos al final que es perfil de conducción por vehículo. Vamos a mostrarlo un ratito. Y en esta parte voy a sacar de toda la semana pasada, de la semana pasada. Y en esta parte yo voy a poder ver por cada vehículo, obviamente, sus datos y todo. En este caso, saqué de la semana pasada. Voy a saber cuánta distancia me ha recorrido, cuál fue la velocidad promedio, el tiempo total de encendido, pero a mí lo que me interesa justamente es esta parte que está acá. Aparte que yo puedo ver los excesos de velocidades, que ese es un tema que también es un ahorro para ustedes sabiendo controlar al chofer, decir, ¿sabes qué? Mira, baja las velocidades porque tienes dos problemas. De repente vas a atropellar o vas a accidentarte con alguien, como también vienen las multas de tránsito. Entonces, estas dos columnas las ayudarían a resolver ese problema. Pero también tengo la parte de aceleraciones bruscas y frenados bruscos. Recordemos que si vienen aceleraciones bruscas, viene nuevamente lo que hablábamos sobre las revoluciones por minuto. Y obviamente va a haber un mayor desgaste del motor, mayor consumo de combustible y obviamente va a hacer que más rápido se queme el aceite. ¿Cómo también tenemos los frenados bruscos? Dentro del mantenimiento también intervienen los frenados bruscos. Porque si estamos frenando bruscamente, ¿qué es lo que está pasando con las zapatas? Va a haber mayor desgaste, va a haber mayor mantenimiento de los frenos. Entonces, esta parte también nos ayuda muchísimo a resolver o a saber qué carro, cómo me lo están manejando y tanto así que yo aquí le pongo una calificación de cómo me están manejando ese vehículo. Este reporte es muy bueno si ustedes quieren hacer un plan, es más, y lo digo por experiencia con un cliente que tengo muy bueno, que este tablero lo ha usado para hacer una concientización a los choferes de cómo tienen que manejar. Tanto así que, como experiencia, esta persona hizo una universidad de conducción, se trepó, se trepó, se acompañó a cada chofer en el vehículo para saber cómo estaba manejando. Hizo un trayecto con él que normalmente hace y diciéndole cómo tenía que manejar sin revoluciones y todo y en base a esto aunque parezca mentira y me sacó con cuadros estadísticos ahorró miles de dólares en combustible al año porque dice, ¿sabes qué? Mira, en este trayecto vamos a ahorrar, me estoy dando cuenta que estoy ahorrando cinco kilómetros, no sé, cinco kilómetros por galón y comienza a decir a este trayecto cuántos trayectos tengo al día o qué, cuántos galones me ahorré al día, saco por semana, saco por mes y solamente en un carro comenzaba a hacer este tema de investigación y obviamente tiene que hacerle el resto y comenzaron a sacar y decir, ¿sabes qué? Tú me vas, ahora, este va a ser lo que tú me vas a consumir en combustible. O sea, realmente, estos tableros son muy importantes sabiéndolos manejar, sabiéndolos hacer la concientización con los choferes, con su empresa, viendo el bolsillo y viendo dónde pueden ahorrar. Entonces, justamente esta capacitación o esta introducción que hemos hecho hoy es para el control, en este caso de mantenimiento, que al ser un mantenimiento preventivo va a ahorrar también dinero, como también estos tableros donde también puedes tener un ahorro de dinero tanto por combustible, por frenos, que también intervienen en el tema de mantenimiento. ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Realmente, hemos tratado de abarcar toda la parte de mantenimientos, cómo poder hacer en base, en este caso, en base al tema que tenemos hoy. Recordemos que tenemos diferentes temas cada semana, obviamente para poder optimizar, para poder usar de mejor manera la herramienta que ustedes han contratado y que obviamente les saquen el mayor provecho. ¿Me confirman, por favor? Una pregunta, creo que por ahí alguien levantó la mano. Sí, de logística Servitrave. Perfecto, ¿en qué le puede ayudar? Bueno, buenos días para todos. Yo le hago una preguntita. Ahí donde dice exceso de velocidad en segmento, eso es... Muy buena pregunta, correcto. A ver, te explico sobre los excesos de velocidad. Nosotros en nuestra plataforma tenemos tres tipos diferentes de excesos que podemos controlar. El exceso de velocidad que usted ve ahí es el que nosotros colocamos, déjenme salir otra vez del usuario que estoy ingresando, por favor. El exceso de velocidad que ve ahí, el que es el normal, el general, es el que usted puede colocar a cada vehículo en la parte casi final de la configuración. Usted le va a decir cuál es el máximo de velocidad que puede ir y ojo, cuando digo que puede ir es que después de esa velocidad me genera una alerta. No es que le puse 100 y hasta 100 puede manejar a la persona. No, sino que cuál va a ser mi máximo de velocidad para poderme emitir una alerta de exceso de velocidad en forma general. O sea, yo aquí le digo a este carro, tú puedes ir hasta 100 kilómetros. Una vez que pases a 101 me va a generar una alerta de exceso de velocidad. Esa es la primera columna que usted ve en la parte de exceso de velocidad. La parte de exceso de velocidad en segmento vial depende de la malla, en este caso la malla vial que usted tiene en este caso en cada ciudad, en cada país. Por ejemplo, acá en Ecuador pasa por una escuela y tiene que ir máximo a 30 kilómetros por hora en esa calle. Si usted excede ese 30 kilómetros y pasa a 40, viene un exceso de velocidad en segmento vial. Entonces, depende la malla vial que tengan en cada país. De repente, acá hay una avenida que puede ir hasta 90 kilómetros, pasa a 91, exceso de velocidad en segmento vial. Recordemos que el máximo para mí era el de 100, pero el de la malla me va a generar esta alerta en la plataforma. Y hay una tercera alerta que no se la coloca aquí porque no es para la calificación del driving score, de calificación de conducción, pero que nos ayuda a controlar cuando usted, por ejemplo, está en una zona, o a mí se me ocurre, usted genera una zona en una empresa y dentro de esa empresa le dice, ¿sabe? que usted no puede ir a más de 20 kilómetros por hora. Y eso viene un tercer exceso que se llama exceso de velocidad en zona, pero eso no es para la calificación, pero sí le va a emitir una alerta en la parte principal de la plataforma. No sé si con eso me quede un poco más claro. Antes de darle el paso a María Béis. Muchas gracias. No se preocupen. Ahora sí, María, ¿en qué te puedo ayudar? Gracias. María. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Una consultita. Necesito saber, el GPS se desactivó hace ocho días de uno de los trailers. Ojo, o sea, obvio razón, no la sabemos que andaba un chofer y de ahí solamente indica una sola ubicación. Entonces, necesitaba saber cómo podría reactivar de nuevo el GPS. Ya, en este caso le voy a colocar aquí por WhatsApp, por el chat de aquí. tiene que enviar el caso, en este caso a soporte, para que le verifique y revisen y le den qué se tiene que hacer. Cuando ellos revisen a ver qué ha pasado y le van a dar las indicaciones de lo que se debe hacer. Escribe ese correo de soporte, se va a generar un ticket, una tarea que es importante para usted para dar seguimiento y ellos van a contestar obviamente en el correo o coloque de qué compañía, qué placa, qué vehículo y de repente un número de contacto para que se puedan comunicar. Ahí le dejo colocado el correo justamente en el chat. Ok, listo, muchas gracias. Dani Villanueva. Dani. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ahí la escuché. Ya, bacán. Con respecto a la medición de combustible, ¿es medida o calculada? En este caso depende como yo le indiqué, depende si tiene el CAN bus, eso obviamente la escoge desde el mismo vehículo, pero si no tiene el CAN bus lo que se hace es calcular el odómetro de lo que tiene el dispositivo. Ya. Ya, o sea, de lo que el dispositivo va almacenando poco a poco. ¿Eso me preguntaba? Sí, pero, este, o sea, si tiene el CAN bus, mide los litros que gasta el vehículo. Ok, listo, ahora, ya, o sea, combustible, perfecto, ahí tenemos también una segunda opción, en la parte de la misma configuración del dispositivo, ya, ya, usted puede tener aquí hay cuatro líneas, estas que están aquí, ya, donde usted coloca el cilindraje del carro que realmente es una, es una, es una referencia, ya, no, no le va a tomar ese, ese, ese valor para el cálculo, en este caso pone la unidad de medida que es en su país, acá en Ecuador somos kilómetros por galón, ¿qué significa esto? Y aquí viene la pregunta que tiene que hacerse cada cliente cuando va a configurar cada vehículo, porque cada vehículo consume diferente. ¿Cuántos kilómetros mi vehículo recorre con un galón de combustible? Por eso dice aquí kilómetros por galón, entonces, ¿cuántos kilómetros recorre el vehículo con un galón de combustible? Yo aquí le puse 46.5. Precio de combustible, 2.4, que es 2 dólares con 40 centavos. En base a estos cuatro, en base a estas cuatro líneas que yo he colocado, si yo me voy al reporte de consumo de combustible, obviamente lo va a calcular, vamos a sacar un ejemplo, vamos a sacar de la semana pasada, y me dice que la semana pasada recorrió 340 kilómetros, como yo le puse que era 46.5, lo que hace es 340 dividido para 46.5, ah, ¿sabes qué? Tú has consumido 7 galones y un tercio, 7.31. Este valor multiplicado por el valor de combustible que le puse, 2 dólares con 40 centavos, me va a dar 17 dólares con 55 centavos como gasto aproximado. ¿Por qué digo todo esto aproximado? Porque esto es calculado en base al parámetro que se coloque. Ya, entonces, tienen las dos opciones, ¿no? La opción calculada, como la opción del CAN bus, siempre y cuando, como indico, siempre y cuando el CAN bus pueda leer ese parámetro dentro del vehículo. ¿Pero el vehículo necesita un flujómetro en la tubería de combustible? ¿Tienen flujómetros los vehículos o ninguno tiene o algunos tienen? ¿Cómo es? No sé indicarle sobre el tipo de vehículo. Yo lo que le indico es que el CAN bus se conecta a la computadora del vehículo. ¿Pero la computadora cómo hace ese, cómo calcula ese parámetro? ¿Lo mide o lo calcula la computadora? La computadora de los vehículos lo que hacen es lo que le presentan en el panel, cuando usted tiene el panel ahí, es lo que la computadora tiene registrado. Eso es lo que pasaría directamente a nuestra plataforma si obviamente el CAN bus puede leer ese parámetro. O sea, es lo que la computadora de los vehículos tiene. Y ya pues, ya, genial. Listo. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Alguien más pregunta, por favor? Hay una pregunta en el chat de lo que va a hacer Big Travel, te la voy a leer. Dice, esta medición que vemos el sistema a la toma de qué fecha a qué fecha en el momento que ya lo revisó. ¿En qué parte? Perdón. Logística, si quieres activar el micrófono. Sí, si se activa el micrófono para tener una mayor referencia. Bueno, voy a estar de otra vez de nuevo. La pregunta que yo hago es al abrir yo la plataforma para revisar, por ejemplo, el exceso de velocidad que yo veo en el momento, yo tengo un conductor con 13 excesos de velocidad, en qué tiempo hizo esa revisión, o sea, digámoslo así, desde el primero del mes a la fecha o de cómo se toma esa medición. Claro, en este caso yo hace rato que yo escogí el perfil de conducción por vehículo, que era la parte donde estábamos viendo las calificaciones, yo aquí le escojo de qué fecha a qué fecha yo quiero. Todos los reportes tienen el filtro para decir de qué fecha a qué fecha yo quisiera saber cuántos excesos tuvo, cuántas aceleraciones buscas, depende del filtro que usted coloque. Por ejemplo, yo le pongo la segunda que he entendido. Ok. Perdón, perdón, es que, por ejemplo, yo en este momento no he hecho filtro, simplemente abrí porque estoy siguiendo lo que tú estás diciendo y veo que en este momento al revisar hay un conductor que me tiene 13 excesos de velocidad. Es la pregunta mía, ¿él toma el día de hoy siempre o desde el primero a la fecha? No, siempre cuando usted saca recién le va a salir la parte superior derecha va a salir del día de hoy, es lo de hoy y de ahí usted ya puede escoger de qué fecha qué fecha quiere. Si usted ve la parte superior derecha del perfil de conducción por vehículo va a ver que está la fecha de hoy y en ese caso esos 13 son de hoy. Ok, ok, muchas gracias. No hay de qué. preguntas, preguntas, dudas. Ok, si no hay más dudas realmente con esto concluiríamos la capacitación del día de hoy pero, pero, no está de más recordarles que de aquí la próxima capacitación que vamos a tener en este caso la próxima, el próximo tema vamos a tener cómo tener mayor seguridad en tu vehículo la cual la vamos a ver en dos semanas el 26 de julio. Realmente les voy a dejar aquí el link para que se puedan registrar ¿Dónde está? Acá está para que se puedan registrar y obviamente nos puedan acompañar pues, ¿no? O sea, realmente es muy interesante muy importante que ustedes puedan utilizar la herramienta optimizar con nuestra herramienta optimizar su trabajo y realmente la idea es esa la idea no es que simplemente contraten sino que ustedes puedan usar la herramienta para sacarle provecho a la misma. Sandra, Ana, ¿alguna duda? No, por mi parte todo muy bien igual agradecemos a todos Dani levantó la mano Una última pregunta a veces el dispositivo este bueno el vehículo tiene GPS ¿verdad? y a veces tiene batería independiente o comparte la batería del cauto del carro del vehículo porque a veces sale GPS apagado desactivado cuando está en una zona con cobertura sin cobertura sale sin cobertura apagado y está en un lugar con cobertura correcto a ver ahí tenemos que entender diferentes conceptos por si acaso la cobertura del celular la cobertura por ejemplo de llamada de voz no es la misma cobertura de datos empecemos desde por ahí por ejemplo entonces existen diferentes coberturas una cosa es cobertura de datos y otra cosa es cobertura de voz puede que de repente usted tenga poder llamar en ese momento en ese sitio pero de repente no tiene una cobertura de datos normalmente casi va de la mano ahora en la parte donde usted me indica aquí si el vehículo está apagado y si todo está correcto por ejemplo todo siempre tiene que estar el GPS y el GPS de forma correcta primero vamos a llegar a ese punto que para un correcto funcionamiento siempre tienen que estar de color verde y obviamente va a indicar la fecha actual minuto a minuto si está encendido va a reportar minuto a minuto si está apagado a cada 30 si tiene un problema de la batería o algo va a aparecer aquí también el porcentaje que tiene de la batería del carro y si en cambio la batería del vehículo desconectaron o tiene algún problema con la parte eléctrica del carro nuestro dispositivo también tiene una batería interna la cual comienza a funcionar una vez que no detecta no está detectando que lo están alimentando efectivamente nuestro dispositivo si se conecta también a la parte eléctrica del carro pero ojo quiero que quede muy claro no desgasta la batería del carro eso si quiero que quede claro porque muchas personas dicen no lo que pasa es que una vez que instale el dispositivo se descarga la batería del carro no no es así y en todo caso cuando desconectan la batería del carro la batería interna del dispositivo comienza a funcionar aproximadamente 24 horas más dependiendo en el sector que se encuentra ¿por qué digo esto? ¿qué pasa con un celular? por ejemplo está en una parte donde no hay mucha cobertura comienza a buscar señal a buscar señal y comienza a descargarse más rápido lo mismo pasa con el dispositivo en este caso lo bueno es que el dispositivo si tiene una memoria interna para almacenar y una batería interna en caso de que detecte una desconexión de la fuente principal no sé si con eso queda un poco más claro sí pues aquí dice el dispositivo está sin cobertura o está apagado el dispositivo dice tú dices el carro el carro bueno el dispositivo tiene razón el dispositivo en este caso ¿dónde le sale bueno que habría que ver dónde le sale aquello pues ¿no? claro yo en este caso el dispositivo entiendo que el GPS está apagado ¿no? o está sin cobertura pero está un razonado con cobertura no tiene sentido pero por ejemplo a ver en este caso en la imagen que estoy viendo esto que está aquí por si acaso en el carro ¿no? el vehículo o sea el vehículo está con el con la inicio con la inicio en ojo está apagado el carro sin embargo el dispositivo como se da cuenta está transmitiendo normalmente exacto ahí está la triturma pues ajá entonces realmente el caso de repente también mando los soportes en caso de que tenga alguna duda con la parte de cobertura pues ¿no? ¡ay, bacán! no, no, no no tiene nada que ver porque como le digo nuestro dispositivo no le consume la batería del carro o bien la batería del GPS está gastada ¿no? tiene que reemplazar la batería podría ser en este caso si se necesita que mande al soporte para que el soporte investigue de repente si tiene la necesidad de mandar a una persona técnica todo eso depende de lo que el soporte obviamente analice o sea tenemos un departamento técnico en los cuales ya con lo que usted manda ellos verifican todo ya pues genial listo listo ¿algo más algo más que necesiten? si no ya iríamos por concluida en este caso la inducción del día de hoy nuevamente los invitamos para el próximo carcin al día muchas gracias Robert perfecto Robert gracias gracias a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias feliz tarde gracias